En la historia de la fotografía, hemos visto muchas fotos de besos, pero sin duda una de las más épicas y famosas es la que vamos a descubrir a continuación. Hola mis aviondos, hoy vamos a poner a prueba nuestra cultura general con la mítica fotografía del marinero y la enfermera. ¿Sabías qué? Número 1. Contrariamente a la creencia popular, el beso fue un acto espontáneo y no fue preparado. Eisenstein simplemente capturó el momento efímero cuando el marinero, eufórico por la noticia de la rendición japonesa, besó a una enfermera que pasaba. Número 2. Aquí viene lo interesante, la identidad de los sujetos había sido objeto de debate y misterio durante años. ¿Quiénes eran realmente? Pues en el L libro de Kissing Cellar, The Mystery Behind the Photo That Ended the World War II, publicado en 2012 por Lawrence Ferrier, relata los detalles que llevaron al mundialmente famoso beso. Los protagonistas, George Mandanza y Greta Zimmer, nunca se habían visto y tampoco llegaron a conocerse en profundidad después de este suceso. Aquella fotografía dio la vuelta al mundo luego que Alfred Asensted la capturara con su cámara y fuera portada de la revista Life. Esta foto nos mostró la euforia de ese momento. Número 3. La fotografía fue tomada el 14 de agosto de 1945, conocido como el día de la victoria sobre Japón. Imagínate el ambiente histórico. Fue el día en que Japón se rindió y marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen tiene un poder simbólico increíble, ¿verdad? Número 4. Momento magistral. El beso de Times Square apareció por primera vez en la revista Life el 27 de agosto de 1945. Y desde entonces ha sido un furor. Esta foto capturó la atención del público y se convirtió en un símbolo duradero de victoria y alegría. Número 5. Pero aquí viene un pequeño giro. Aunque hoy en día la foto es reconocida mundialmente, en su lanzamiento recibió reacciones mixtas. Algunos la consideraban un símbolo de alegría, pero otros pensaban que era un acto intrusivo en un momento íntimo. Así es, desató todo tipo de opiniones. Número 6. A. El beso y la rendición japonesa. Aquí está la verdad histórica. Aunque esta imagen se ha asociado con la celebración de la rendición, la rendición formal en sí se firmó unas semanas después, el 2 de septiembre de 1945 en el USS Missouri. Pero nada puede quitarle su poder icónico a El beso de Times Square. Número 7. El legado perdura. Hoy en día, El beso de Times Square sigue siendo un ícono cultural. Lo ha sido todo, recreaciones, referencias en películas, incluso ha inspirado obras de arte. Continúa siendo un poderoso recordatorio de esperanza y alegría en tiempos de dificultad.